En el año 1824 se realizaron por primera vez en México las elecciones federales. Desde ese entonces la democracia es el tipo de gobierno que rige al país, por lo cual los ciudadanos pueden escoger de forma libre y secreta a sus gobernantes o representantes en el poder legislativo a través del voto. De acuerdo al artículo séptimo de la Ley General en materia de delitos electorales de México, los principales actos ilícitos que se pueden registrar en una elección son emitir el sufragio a sabiendas de que no cumple con los requisitos de la ley, votar más de una vez en una misma elección, hacer proselitismo o presionar objetivamente a los electores el día de la jornada electoral, obstaculizar o interferir en el desarrollo normal de las votaciones, el escrutinio y cómputo, introducir o sustraer de las urnas ilícitamente una o más boletas electorales o bien introducir boletas falsas, retener durante la jornada electoral sin causa justificada por la ley una o más credenciales para votar de los ciudadanos, solicitar votos por paga u otra contraprestación. También se sancionará a quien amenace con suspender los beneficios de programas sociales, a quien se apodere, destruya, altere, posea, use o suministre de manera ilegal materiales o documentos públicos electorales, impida sin causa legalmente justificada la instalación o clausura de una casilla, usurpa el carácter de funcionario de casilla. Para quienes cometan los delitos electorales ya mencionados, la ley establece que se le impondrá de 50 a 100 días de multa y prisión de seis meses a tres años. En caso de que se ejerza violencia contra los funcionarios electorales, las penas aumentarán el doble. En el artículo 8, esta ley establece que se impondrán de 50 a 200 días de multa y prisión de dos a seis años al funcionario electoral que obstruya el desarrollo normal de la votación sin mediar causa justificada, altere los resultados electorales, sustraiga o destruya boletas, documentos o materiales electorales, no entregue o impida la entrega oportuna de documentos o materiales electorales, instale, abra o cierre una casilla fuera de los tiempos y formas previstos por la ley de la materia, expulse u ordena el retiro de la casilla electoral de representantes de un partido político o de candidato independiente, permita que un ciudadano emita su voto a sabiendas de que no cumple con los requisitos de la ley, introduzca de las urnas ilícitamente una o más boletas electorales, divulgue de manera pública y dolosa noticias falsas en torno al desarrollo de la jornada electoral o respecto de sus resultados, realice funciones electorales que legalmente no hayan sido encomendadas. En la República Mexicana existen instancias encargadas de investigar delitos electorales, como la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, que se encarga de procurar justicia en materia electoral. La dependencia tiene disponible el número 01800 833 7233 para denunciar cualquier anomalía que se presente en la jornada electoral. Con información de Elizabeth López para MBM Televisión.